Bueno, voy a dar paso a la primera mesa redonda de este segundo día de la octava jornada de buenas prácticas. Hoy tenemos como moderador de la mesa Enrique Bocanegra, que además de delegado de Hispano-Austral Andalucía es periodista, escritor y gestor cultural, ganador del 29, no disculpa, premio, comillas, de biografía e historia. Además es responsable del proyecto de recuperación de la Casa Natal de Velázquez en Sevilla, es decir, que tiene mucha experiencia en micromecenazgo y es por ello por lo que nos va a moderar esta muestra que se llama Buenas Práticas en Micromecenazgo. Todo tuyo Enrique, adelante. Buenos días Teresa, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Pues buenos días desde Sevilla. En primer lugar, unirme a la felicitación a nuestra presidenta Araceli por ese premio nacional merecidísimo y agradecer a Hispana Nostra que la organización de este evento y que haya contado con todos nosotros para esta iniciativa. Es una mesa redonda, como bien ha dicho Teresa, dedicada a las buenas prácticas en el mundo rural y muy en concreto a las buenas prácticas en el micromecenazgo o el crowdfunding, que es una herramienta que con los años va ganando cada vez mayor peso a medida que la sociedad civil se activa y gana conciencia de la necesidad de involucrarse en la defensa del patrimonio cultural y natural. En esta mesa redonda van a participar tres personas de distintos puntos de España, cada uno de los cuales ha desarrollado iniciativas de micromecenazgo en el mundo rural. Tenemos una en Oliete, en Teruel, tenemos otra en Santa María de Ríos Seco, en Burgos y una tercera en Bodilla del Monte, cerca de Madrid. Les voy a dar la palabra para que cada uno se presente, les podamos conocer mejor a través de sus palabras. Tiene un turno de unos cinco o diez minutos para que nos puedan comentar su proyecto y nos hablen de su iniciativa. Empezamos por Sira Plana Marín, cofundadora de Apadrino en Olivo, en Teruel. Sira, te paso la palabra. Muy buenas, bienvenidas. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias por vuestra invitación, que es para nosotros un honor. Voy a compartir con vosotros una breve descripción de lo que es el proyecto y cómo nosotros aplicamos el micromecenazgo desde el inicio del proyecto. Voy a compartir con vosotros una breve presentación. Creo que ya la estáis viendo, ¿es correcto? Sí. ¿Enrique? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. En este caso, bueno, pues Apadrino en Olivo ORG nacimos en mayo de 2014. Nuestra situación en el patrón poblacional, como veis, en los últimos años en esa gráfica tenía un descenso bastante importante y con ello también su patrimonio, en este caso patrimonio natural endógeno, como son los olivares centenarios que se hallaban abandonados con ese éxodo rural y con el abandono de sus propietarios del área de Teruel. Sí, dime. Creo que estamos viendo solamente la primera pantalla, la que está con tu logo. Vale. Voy a reanudar un segundito. Puede ser que tengas dos pantallas y que estás compartiendo la segunda en vez de la primera. Vamos a ver. ¿Qué tal ahora? Seguimos viendo lo mismo. Bueno, pues un segundito. Estamos, ahora mismo lo que estamos viendo es el programa PowerPoint con las diapositivas a la izquierda y la diapositiva principal, la primera en grande, en el centro. Vale. Voy a reanudar de nuevo, disculpadme. Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Vale. ¿Veis la gráfica poblacional? Decía. No me he dejado mover. A ver si puede salir un segundito. ¿Quieres que detenga yo la compartición de la pantalla y así empiezas de nuevo? A ver, de nuevo, intento hacer su brazo. No me deja pasar. Ahora sí. Ahora sí me responde, disculpad. Vale. Decía que Apadrino no olivo nace en mayo de 2014. La situación poblacional y la gráfica demográfica hacía y acompañaba ese abandono del patrimonio, en este caso natural endógeno, de olivar centenario, que forma parte del paisaje de Oliete, en Teruel. Y, bueno, pues nuestro deseo era poder poner en recuperación esos recursos naturales endógenos de la mano, bueno, poniendo este reto de la mano de las nuevas tecnologías y uniendo tanto, digamos, la realidad urbana con la realidad rural y acercándola a más personas. Nuestra solución era un modelo de desarrollo rural sostenible con inclusión social, en el cual, pues bueno, con esa recuperación de olivos centenarios nos permitía generar empleo inclusivo para personas con distintas capacidades y personas en exclusión social, con Matadi, agrupación durolense de discapacidad intelectual y gente joven que quería ganarse a mi pueblo, atraer talento a Oliete. Y esta recuperación del olivo nos permitía generar una, nos permitió diseñar una experiencia que hiciera atractivo este micromecenazo para la gente al otro lado de la pantalla, ¿no? Nosotros lo que hacemos es fotografiar esos olivos y permitir a esos padrinos y madrinas que forman parte de este micromecenazo asistir y ser testigos de cómo gracias a su colaboración su aportación puede transformar la realidad de estos olivos centenarios y de Oliete y de su gente, ¿no? Esto además nos permitía obtener un recurso, un oro líquido, ese aceite de oliva virgen extra que el año pasado recibió el primer premio de calidad de la denominación de origen del Bajo Aragón y con el que agradecemos su colaboración con dos litros de aceite. Esto nos permite generar un recurso y poner en valor estos olivares, sus frutos y su aceite y generar una economía sostenible y un modelo persiguiendo la sostenibilidad económica generando un beneficio de triple balance social, medioambiental y de desarrollo rural. Esto nos permite, por otro lado, generar un nuevo paisaje a todos los niveles y ese micromecenazo hoy en día se traduce en cifras que estamos viendo ahora, que son esos 10.000 olivos centenarios recuperados o en proceso de recuperación gracias a todas estas personas en estos seis años, esas 5.000 personas que han apoyado durante este tiempo el proyecto Apari en un Olivo, 18.000 visitas, ya que les invitamos a conocer esos olivos centenarios y nos permite con orgullo mostrar nuestro pueblo y todo su patrimonio cultural, natural e histórico de Oliete, generando un impacto en empleos importante y unos reconocimientos que nos hacen sentir muy orgullosos. Aunque esta curva es casi un espejismo, porque efectivamente la pirámide poblacional sigue siendo un poco invertida y es complicado luchar contra las cifras, pero nos gusta empezar a ver algún cambio y sentirnos parte de él. Sencillamente transmitir nuestro deseo que dentro de este micromecenazo no solo nos permite recuperar estos recursos naturales endógenos y este olivar, sino de una forma sostenible, social, solidaria, saludable y practicando la custodia del territorio para la recuperación de este paisaje. Y esto es un poco el resumen de ese micromecenazo y de ese proyecto que espero que luego podamos debatir en mesa sin quitar más tiempo a mis compañeros y a la mesa. Gracias, Sira. Una duda. ¿Vosotros sois una fundación, sois una asociación, una cooperativa? En nuestro caso, voy a dejar de compartir si me lo permitís. No sé si ya me veis a mí. Sí. Perfecto. Nosotros somos una asociación, la forma jurídica que establecimos al inicio, un poco porque entendimos que era la más sencilla, rápida y económica, ya que esto era un proyecto de innovación social en el que nos lanzábamos a la piscina con la intención de poner nuestro granito de arena y sin querer abordar un gigante proyecto o una fundación ni una cooperativa en sí con muchos buenos deseos. Y poquito a poco, hace el segundo año iniciamos los procedimientos para adquirir la utilidad pública, que es un proceso largo y difícil, pero conseguimos y hoy en día somos la asociación de utilidad pública que lo equipara en derechos y obligaciones a la figura de la fundación, o lo acerca a la figura de la fundación. Perfecto. Pues damos el paso al siguiente ponente. Le paso la palabra a Juan Miguel Gutiérrez Pulgar, presidente de la Fundación del Monasterio Santa María de Río Seco, en Burgos. Buenos días, Juan Miguel. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues nada, buenos días. Voy a intentar ser lo más breve posible. El Monasterio de Santa María de Río Seco, yo creo que en primer lugar es importante dónde está localizado, porque se entiende un poquito más desde esta ubicación lo que se ha conseguido hacer alrededor de este monasterio. Es el Valle de Manzanero, en la comarca de Las Merindades, en el norte de la provincia de Burgos, que es un valle que, bueno, pues que son 16 pueblecitos, que sumando todos los empadronados en los pueblos, pues son 140 habitantes. Entonces creo que es un ejemplo de esa España rural que se encuentra muchas veces agónica en el número de habitantes y de vecinos a la que se llama vaciada, que a mí no me gusta mucho el término, pero bueno, que es una realidad también. El Monasterio de Río Seco nace en el año 1236, aquí en este lugar, y va a durar hasta la desamortización de Mendizábal. Está ubicado en un paisaje natural bellísimo y, bueno, pues a las orillas del río Ebro y en medio de la naturaleza. De hecho, es que no hay ninguna población alrededor del monasterio, ¿no? Están cercanos a unos pequeños núcleos, pero sin una mayor relevancia, ¿no? A partir de la desamortización de Mendizábal, el monasterio, pues empieza su declive, empieza su desaparición y, bueno, pues va poco a poco, pues convirtiéndose en un espacio totalmente inhóspito. Esta es la imagen que el monasterio tenía antes del año 2010, ¿no? Estas son las situaciones, la naturaleza lo había absorbido todo y parecía que era algo totalmente imposible, ¿no? De recuperar, ¿no? Y de conseguir que volviera a tener vida y volviera a tener usos, ¿no? El desánimo, pues bueno, era hasta, era grande, pero a partir del año 2010 empezaron a cambiar un poco las cosas, ¿no? Y sobre todo empezó a cambiar a través del voluntariado, ¿no? De gente de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, de jóvenes que... Que de la Asociación Juvenil Mazorca, de Villarcayo, de las Merindades, de los pueblos de alrededor, gente, bueno, pues un poquito venida también incluso de otros lados, le fueron dando vida y transformando el monasterio, ¿no? También empezó a la vez un... Todo un proceso de concienciación de... De la sociedad en ese año 2010, que empezó con el instituto, con el IES Merindades de Castilla, de Villarcayo, en el que, pues bueno, pues un montón de adolescentes y de jóvenes, pues empezaron a hacer un proyecto de innovación educativa en el que, bueno, pues fue poco a poco cambiando la realidad, ¿no? Creíamos que era muy importante, además de recuperar o intentar recuperar el edificio y el inmueble, era rescatarlo del olvido, por eso también comenzamos con todo lo que eran las publicaciones y todo lo que han sido, pues bueno, todas las actividades que hemos ido haciendo, ¿no? Y el resultado, pues de los cambios, pues en las fotografías yo creo que lo podéis percibir con bastante claridad, ¿no? Creo que, bueno, pues ha sido una transformación a nivel arquitectónico del edificio, pues muy llamativa y, bueno, pues que sin duda es... Hay que dar gracias a todas aquellas gentes que lo han hecho posible. Pero claro, la cuestión, yo creo que lo que más fuerza ha ido dando a este proyecto, sobre todo ha sido, además de ir recuperando su arquitectura, el dotarlo de contenido, dotarlo de vida, ¿no? Y eso yo creo que es lo que han aportado, pues ya no solo los voluntarios, que por Río Seco pueden haber pasado ya más de 400 voluntarios diferentes, ¿no? En las distintas campañas que hemos ido realizando a lo largo de los años, sino también todo lo que es el arte, la música, el teatro, las distintas actividades que, bueno, pues que han ido llenando de vida, de cultura, de música, el monasterio, que, bueno, pues son las que han ido consiguiendo, ¿no? Ya no solo recuperar arquitectónicamente, recuperarlo del olvido, sino llenarlo otra vez de vida, que al final es lo que necesita nuestro patrimonio y lo que necesitan nuestros pueblos también, ¿no? Creo que ha sido una tarea importante, tanto a nivel cultural, como a nivel educativo, como a nivel científico o incluso a nivel turístico, con las distintas actividades que ahí se han ido realizando, ¿no? Y también con la intervención de entidades públicas, sobre todo en nuestro caso con la Junta de Castilla y León, que fue también aportando por nuestro proyecto, ¿no? Este proyecto de nuestros pueblos, que, bueno, pues sin duda que también fueron un gran espaldarazo a esa actividad, ¿no? Es decir, el resultado arquitectónico, pues podéis ver que de tener árboles por los tejados, pues ahora tenemos unas cubiertas maravillosas, además hechas yo creo que con mucho gusto y muy cuidado, ¿no? Todas las intervenciones que ahí se han ido haciendo, ¿no? Como os decía, importantísimo todas las publicaciones, las actividades culturales, ¿no? Sobre todo el tema educativo. Nos interesa mucho llegar a los chavales, a los colegios, a los institutos. Damos cursos sobre cómo aprender a mirar el patrimonio a través del monasterio, ¿no? Pero vamos también a las aulas. Se han impartido talleres de cantería, se han hecho cursos con la Universidad de Burgos. También se han realizado excavaciones arqueológicas a nivel científico, también para darle, pues todo ese valor que necesita el monasterio. Y, bueno, pues se han acondicionado espacios también para recibir a los turistas, para atender a todas aquellas personas que llegan al monasterio, ¿no? Es decir, bueno, hemos intentado dar esa visibilidad en ferias, como por ejemplo en ARPA, en Arte y Restauración de Patrimonio, que organiza la Junta de Castilla y León, y, bueno, pues con otras actividades. Esto todo ha desencaminado en que, pues la Junta comenzó el proceso para declarar bien de interés cultural en el monasterio cisterciense de Río Seco y en el boletín se hizo la declaración. Pero lo que más nos llama de esa declaración es la importancia que en el mismo boletín oficial de la Junta de Castilla y León se da a las tareas que realiza, pues todo este colectivo que hemos formado, salvemos Río Seco, luego nos hicimos asociación y que, bueno, pues hemos ahora acabado haciendo la fundación. De cara al tema del micromecenazgo, bueno, pues el micromecenazgo tiene muchas versiones, ¿no? El más moderno que tenemos ahora con todas las redes sociales, sin duda que es una aportación, pero el micromecenazgo o la aportación de pequeños donativos para conseguir sacar adelante nuestro patrimonio es algo que lleva mucho tiempo presente y que muchas veces, y sobre todo en nuestros pueblos, ha sido la gente la que ha conservado gran parte de su patrimonio y de sus pueblos, ¿no? Creo que lo que aporta ahora esta nueva forma de ver el micromecenazgo, por supuesto que es el poder llevar a cabo proyectos con la colaboración de muchos rincones y de muchos lugares de España, ¿no? Y sobre todo también, además de lo que pueda aportar económicamente, lo que hace el micromecenazgo es dar visibilidad, ¿no? El aportarnos, pues, toda esa forma de llegar a gente que sin nuestras redes sociales y sin campañas como la de Hispania Nostra con la que nosotros pudimos hacer la cilla, ¿no? Esa techumbre que ves ahí en la imagen, ¿no? Pues hubiera sido imposible, ¿no? Creo que lo importante del micromecenazgo es combinar los fondos y los ingresos con otras cosas aparte del micromecenazgo y es fundamental, y con esto ya termino, que esos espacios que recuperamos tengan vida y que aporten al territorio no solo un edificio, sino oportunidades de futuro para el mundo rural, ¿no? Que estén enmarcados de un proyecto ambicioso y de transformación y de oportunidades para nuestros pueblos, ¿no? Que lo necesitan y que, bueno, pues es fundamental que eso llegue a ellos. Muchas gracias, Juan Miguel, y felicidades por vuestra iniciativa. Una duda que quería plantearte. ¿El edificio, el monasterio, a quién pertenece? Pues ahora a la fundación, Monasterio Santa María de Río Seco, porque el arzobispado de Burgos lo ha cedido a la fundación que hemos creado este mismo verano, ¿no? O sea, este mismo verano pusimos eso, hicimos, nació la fundación y, bueno, pues el arzobispado cedió el edificio a esa fundación para que lo gestione, para que lo lleve adelante, con lo cual, pues bueno, es una muestra también de confianza en este proyecto. ¿Quién está en la fundación? En la fundación están entidades como asociaciones culturales, una de profesores, Aldava, asociaciones juveniles, a la Asociación Juvenil Mazorca, están la parroquia de Río Seco, que es la que está ahí, bueno, pues la que estaba llevando el proyecto al comienzo y, bueno, pues eso, básicamente son varias asociaciones todos los que están. Muchísimas gracias, Juan Miguel, y le pasamos la palabra a nuestra tercera participante, Paloma Almedo, presidenta de la Asociación de Amigos del Palacio de Guadilla. Paloma, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ahora te escuchamos. Muy bien. Bueno, pues nuestro proyecto, visto los anteriores, era bastante más pequeño, más dentro de un gran proyecto que era la restauración del Palacio de Guadilla. Nos constituimos como asociación en 2002 con este objetivo del de promocionar y dar a conocer el Palacio de Guadilla, que había sido adquirido por el ayuntamiento en el año 98 y llevaba bastantes años pues abandonado, sin un uso previsto y sin ninguna restauración. Y, como todos sabemos, pues cada vez se deterioraba más y era bastante complicado. En 2011 cambia el equipo de gobierno municipal y entra una nueva corporación pues que vienen con un nuevo ímpetu y con ganas de hacer este cambio. Y se aborda la restauración del Palacio, los jardines, empieza a haber proyectos y, bueno, pues todo empieza a verse con cierto color. Pero hay una zona que es la que voy a hablar un poquito ahora de ello, os lo voy a presentar porque es la que hicimos el micromecenazgo, que era el gallinero del Palacio. Os voy a poner unas poquitas fotos para que lo conozcáis. ¿El Palacio de quién es propiedad, Paloma? Es del ayuntamiento de Guadilla. Como os digo, ha estado en manos privadas siempre, hasta el año 98, que lo compra por un convenio de expropiación a los propietarios, que era la familia Rúspoli, descendientes del infante don Luis, al que había pertenecido desde 1765 que se construye. Como veis en esta foto, el palacio... Está bien, ¿no? Comparto. Lo estáis viendo, ¿no? Sí. El palacio no es solo esto, que es el edificio, que ya de por sí solo es un edificio fantástico, sino todo lo que lo rodea. Veis que tiene una zona de jardines, veis que tiene una huerta que se ha inaugurado hace un par de años, también restaurado sobre un plano antiguo de cómo había sido, y tiene toda una serie de elementos que conforman el conjunto, ¿no? De hecho, está calificado como BIC no solo el edificio, sino todo el conjunto monumental. Aquí, esta zona por aquí, hay un estanque y una noria, que va a ser la siguiente restauración en los próximos años. Y nos quedaba esto que marco aquí con un círculo, que es el conocido como gallinero. Que la palabra en sí es un poquito... A ver, un segundo. A ver. Un segundito. Que esto de la técnica tiene sus... ¿Dónde paso aquí? Este mapa antiguo de 1868, que es el más antiguo que se conserva, como veis, la zona que os marcaba antes, en el de Google, marca esta zona del gallinero, que es de la que estamos hablando, con esta palabra. Ya sé que el gallinero no define exactamente lo que era, porque era más bien un minizó, o una casa de aves, un aviario, o sea, hay muchas formas de llamarlo. Pero nos ha gustado, o nos gustó en este momento, llamarlo el gallinero, porque, como os digo, aparecía en este plano antiguo de 1868. Era una zona que está un poquito apartada. Esta es una vista general del palacio. Aquí tenemos un convento del siglo XVII maravilloso. El pueblo queda aquí detrás. Y todo esto, linda ya, con el monte de Guadilla. Como veis, este es el palacio, la excedra o plaza de frente, una fuente de Ventura Rodríguez también, todo el conjunto es de Ventura Rodríguez. Y esta zona, que queda aquí en un montículo, pues es el gallinero. Como veis, estaba totalmente abandonado, porque ha habido cupas, pintadas, grafitis, era una zona de botellón, porque quedaba, además, un poquito oculta, como veis, ya de espaldas al pueblo. Entonces, se nos ocurrió hacer el micromecenargo para darle, sobre todo, para darlo a conocer, porque en Guadilla no se, ni se sabía que era del palacio. De hecho, había habido proyectos anteriores, durante estos años, que esta zona se la cargaban directamente, diferentes propuestas, porque se pensaba, pues eso, que era un gallinero antiguo, unas casas antiguas, y que era todo para tirar. Ya sabéis que hay mucha tendencia en estos pueblos que no tienen ese sentido rural, como en otras provincias españolas. Estos pueblos que estamos tan cerca de Madrid, hay una, no sé, una cierta querencia de ser ciudad, ¿no? Parece que se huye, o se lamenta un poco ser pueblo. Este entorno rural, que en realidad tampoco somos, porque somos ciudad dormitorio, de gente que trabaja en Madrid, viene a dormir, porque estamos solo a 14 o 15 kilómetros de Madrid. Con lo cual, al final, es una entidad rara. Ni tenemos un concepto de pueblo, de rural, y lo aceptamos, ni somos ciudad porque no lo somos. Bueno, con todo esto quiero decir que estas construcciones había que tirarlas porque no procedían. Entonces, nos parecía muy urgente ponerlo en valor y dar a conocer, pues, que esto pertenece al palacio, que es un conjunto monumental, que tiene un diseño muy singular, y que, sobre todo, una cosa muy curiosa de estas edificaciones es que en España no se conserva ningún aviario de este tipo. Ha habido precedentes, como la Casa de Fieras del Retiro, el Infante Don Luis, en sus palacios de La Granja o de Aranjuez, tenía sus pequeños gallineros o casa de aves, y lo tenía, sobre todo, para conservar aves exóticas y otro tipo de animales. Por ejemplo, se sabe por su testamento que tenía un oso, tenía una cebra que pinta a Luis Pared, y veis aquí que hay unos cubículos donde tenía individuales, hay 14, en el que cada animal, pues, tenía como su pequeña vivienda con su casita, ¿no? Esto era una casa de guardeses y esto también, se comunica por un pasillo, ¿no? Bueno, pues, esto es un poco el... Este es el estado en el que estaba, aquí se ve desde otra perspectiva, vemos aquí el convento, y como veis aquí ya todo el monte de Guadilla que está en un sitio, en un entorno precioso. Veis que aquí se ve como estaba, ya se cayeron los techos, robaron todo el forjado que había, las rejerías de las puertas, las ventanas, y cada vez era más desastre. Por eso nos pareció muy interesante o muy importante llamar la atención sobre él. Bueno, y esta es nuestra experiencia. Sobre... En 2014, como os digo, había varios proyectos, pero el gallinero totalmente olvidado. Entonces, fue el micromecenargo dedicado a esto. Fue el primero que se hizo en Hispania Nostra. Nos costó mucho con Carlos Morenés, que le recuerdo con muchísimo cariño por lo que trabajamos, por ser el primero técnicamente que funcionara, la conexión con Paypal, bueno, fue complicadísimo, el pobre Carlos se dejó allí la piel, ¿no? Y tenía su parte positiva, bueno, ser los primeros, pues era un poco la innovedad, era un proyecto muy innovador porque no se había hecho nada en España, digo, a través de Hispania Nostra para este tema, pero claro, tuvo también cosas negativas como que fue muy difícil darlo a conocer, no alcanzábamos a llegar a todo y lo que nos encontramos en Boadilla, en Boadilla y en los cercanos, que la gente no estaba dispuesta a pagar por, pero ni 10 euros, que era el mínimo, creo, ni 5, si te juntas con un amigo y das 10, ¿no? No estaban dispuestos. Lo que oíamos a la gente decir era que si el Palacio es del ayuntamiento que pague el ayuntamiento, como además coincide que Boadilla es uno de los ayuntamientos más ricos de España, pues este concepto cala aún más, ¿no? De que por qué vamos a pagar los ciudadanos 10 euros si es del ayuntamiento. Claro, nos costó mucho intentar convencer de que es del ayuntamiento, obviamente, la propiedad, pero el bien es de todos y lo que hablábamos antes, El sentido de la restauración, de la rehabilitación, del uso, lo vamos a disfrutar todos. Entonces, yo decía, amigos, pues si es que 5 euros, si es que te cuesta caña y media que te tomes en un bar, no podemos aportar esto, ¿no? En ese sentido fue un poco de excepción porque no conseguimos mucho dinero, o sea, ni siquiera, o sea, llegamos al tope marcado pero porque cerramos con alguna empresa de obras que iba a colaborar y tal, pero lo que es dinero conseguimos poco. Sin embargo, como decía antes Juan Miguel, lo que sí conseguimos fue que se conociera, rescatarlo de ese abandono y de ese olvido y que se pusiera en valor y la necesidad de restaurarlo, ¿no? En eso, pues vino prensa, vino televisión, fue estupendo porque sí que conseguimos poner el foco, ¿no? Y tanto es así que a día de hoy, en 2020, seis años después de esto, se está restaurando. Así que, por parte del ayuntamiento, claro, nuestros fondos fue muy poco, no dio ni para pagar ni siquiera el proyecto, pero bueno, nos sirvió para poner foco, para que el ayuntamiento se comprometiera y como os digo, a fecha de hoy se está restaurando. Así que, en los próximos meses estará restaurado, os invito a todos a que vengáis a verlo y ver cómo ha florecido esta primera idea que parecía tan difícil, ¿no?, de llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Yo estuve recientemente en Francia y si tú vas a los alrededores de París, está lleno de palacios como el Versalles, por supuesto, Bolivicón y muchos otros, los famosos castillos de Loira que uno puede visitar y realmente alrededor de Madrid hay muchos lugares como el Palacio de Boadilla que estáis trabajando vosotros que si los juntáramos todos haríamos rutas maravillosas que además nos contarían a nosotros mismos como país, ¿no?, lo que somos, ¿no? Así que felicidades por vuestra iniciativa. Yo paso ahora, pasemos ahora al coloquio, yo quería empezar plantearos a los tres una pregunta un poco general antes de pasar al tema del micromecenazgo. El éxodo rural, como todos sabemos, empieza en los 50 y a partir, en España, y a partir de los 60, los 70, pues adquiere un ritmo imparable, ¿no? Sin embargo, en la última década, esta década que estamos cerrando, sí que, por lo menos, pienso yo y quería saber vuestra opinión de que parece como que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no?, en el sentido de que nos estamos dando cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo al abandonar el campo desde un punto de vista cultural, natural, desde muchos ámbitos. Está el famoso libro de Sergio del Molino, de La España vacía, que ha vendido docenas de mil ejemplares y que ha ayudado a crear conciencia, ha habido también iniciativas políticas y yo quería empezar preguntándoos este asunto, es decir, ¿creéis que este tema de la España vacía, vaciada, como queramos llamarlo, realmente está calando la sociedad y nos estamos enfrentando a un cambio de paradigma en el cual hay una preocupación real en la sociedad de esa pérdida que estamos sufriendo y se están llevando iniciativas de las cuales vosotros formáis parte que de alguna forma están revirtiéndose el fenómeno? ¿Empiezo por ti, Sira? Sí, efectivamente nosotros, por ejemplo, en Oliete hubo una primera oleada importante cuando se empieza a generar una industrialización potente en nuestro país. En el caso de Oliete hubo un efecto bastante importante a la zona de Barcelona, a la zona catalana y luego sí, en los años más avanzados y hasta los 80, etcétera, a Zaragoza que era el núcleo urbano más cercano porque aunque estamos en Teruel estamos casi más cerquita de Zaragoza. Ahora, efectivamente, sí, yo creo que más en esta situación empezamos a ser quizá más conscientes o parte de la sociedad más conscientes de que realmente la realidad urbana tampoco es la mejor de las realidades a nivel competencia, a nivel calidad de vida. Yo creo que esta situación también que nos está tocando vivir este año lo ha hecho más patente para muchas personas y sí es verdad que nosotros recibimos llamadas y mensajes de gente que se plantea en este movimiento y bueno, pues nos piden consejo, ayuda, nosotros digamos, hacemos una función con embajadores, también parte de la Asociación contra la Despoblación de la que formamos parte y bueno, pues sí que creo que ese movimiento y este cambio no es para cualquier parte de la sociedad, sí es un cambio que desde luego por qué no y que creo que vamos a empezar a observar nosotros, no sé si es algo muy local, pero sí hemos empezado a observar algo de movimiento y bueno, tampoco creemos que, ni creo que sea interesante ni que sea el futuro que los pueblos se convierten en ciudades, pero creo que sí que existe un cambio o hemos iniciado un cambio de paradigma, también creo que la nueva ruralidad o los pueblos que vamos a construir a partir de ahora que serán los pueblos del futuro no tendremos que verlos exactamente igual o no los veremos o no serán exactamente los mismos que fueron para generaciones anteriores, ahora hay muchísimo teletrabajo, hay muchísima, hay mucha innovación, hay tecnología, hay otras actividades, no solo el sector primario, los que pueden darse en las zonas rurales, hay distintas realidades y desde luego sí que tengo ese deseo, ese pequeño cambio de impresiones y bueno, pues gente joven se está trasladando, familias jóvenes se están trasladando y bueno, pues si es verdad que necesitan de cierta labor de embajador o ciertas opciones como tecnología como trabajo que son esenciales pero la gente que ha empezado ese movimiento sí que hablando con ellos experimentan esa nueva, esa distinta calidad, esa distinta forma de vivir en familia en el entorno, ¿no? Sí, Juan Miguel, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que a nivel teórico sí que ha habido un cambio, es verdad que ahora se habla del mundo rural, se habla de los entornos rurales, del modo de vida diferente, ¿no? Y de la calidad de vida que aporta el medio rural a las personas, ¿no? Yo de hecho soy de Burgos y yo no cambiaría nunca los pueblos en los que estoy viviendo ahora ya desde hace 14 años, ¿no? Entonces, creo que es a nivel teórico, ideológico, sí que hay un cambio. A nivel real, creo que se necesita una mucha mayor inversión, se necesita que cambien las políticas a nivel de servicios y que sobre todo se necesita trabajo en el entorno rural, ¿no? O sea, es decir, habrá que cambiar determinados modelos productivos muy unidos también a los cambios ecológicos, ¿no? O sea, es decir, a ver, el consumo de proximidad, o sea, hay que cambiar demasiadas cosas, ¿no? Creo que vamos dando pasos, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Paloma, como comentabas, tú estás más cerca de Madrid, pero bueno, también me gustaría saber tu opinión. Bueno, como os decía, en Boadilla no se tiene ese sentimiento de rural ni muchísimo menos porque somos ciudad, estamos tan cerca y es tan, o sea, tenemos todas las desventajas de ser ciudad y en realidad este concepto que habláis pues no se vive para nada. O sea, es gente que viene a dormir, se va a trabajar a Madrid y ni siquiera hay un sentimiento de un poco de patria chica, ¿no? O sea, yo creo que aquí a la gente le importa bastante poco, ¿no? El entorno, el palacio, pues mucha gente le llama el castillo, que yo siempre digo de broma, pero ¿qué castillo? Que yo no me he enterado y llevo aquí 20 años, ¿no? O sea, que cuesta mucho darlo a conocer incluso aquí, como os digo, en el propio pueblo porque no hay ese sentimiento ni esa querencia de lo propio, de lo tuyo. Así que bueno, pero... Para el tema del crowdfunding yo quería plantearos un tema interesante que además lo sacó Paloma que es el... Es un tema importante, es quién hace la convocatoria, ¿no? Porque yo creo que es lo primero que mira la gente. Nosotros, por ejemplo, cuando lo hicimos desde la Casa Natal de Velázquez, la Casa Natal de Velázquez la compramos una sociedad que había pedido un préstamo y después ahora, ahora ya estamos haciendo la fundación, ¿no? Pero vimos que el hecho de ser una sociedad fue un hándicap para nosotros porque decían, bueno, esto es una empresa, tenemos un ánimo de lucro, entonces no colaboramos. Paloma, vosotros tuvisteis el mismo problema con el ayuntamiento. Me gustaría saber cuál sería, cuál veis vosotros que es la mejor fórmula o la mejor estructura jurídica o de organización desde la cual hacer este tipo de iniciativas, sobre todo en un país como España que al contrario en Inglaterra o en otros países donde no hay una tradición de que la sociedad civil pues dé dinero para este tipo de iniciativas, ¿no? Sira, empiezo por ti. Pues en nuestro caso sí que fue crucial un tema de transparencia. Nosotros somos asociación pero como explicaba es una asociación sin ánimo de lucro con muy definidos los objetivos y el destino de ese dinero y yo creo que fue fundamental comunicar con transparencia nuestro deseo aquí vamos a destinar ese dinero, esas visitas que permiten a los padrinos ver in situ si lo desean su olivo no solo a través de imágenes sino ver su olivo ver el pueblo ver a las personas que estaban impactando directamente ver nuestra ilusión nuestra pasión y ver también ese entorno que al igual que otros pues tiene su patrimonio histórico su patrimonio cultural su patrimonio natural su patrimonio en biodiversidad en paisajístico eso todo eso nos permitió transmitir con transparencia y por supuesto el boca a oreja de nuestra comunidad y fundamental como apuntaba antes en nuestro caso ese apoyo de los medios que nos permiten pues bueno ser una catapulta a ojos y oídos de más personas no solo con el boca a oreja sino pues bueno pues esos medios aquí estamos hablando de proyectos de micromecenago con fines culturales de recurso natural endógeno de apoyo de innovación social de inserción y de distintos tipos y creo que que aquí pues bueno los periodistas tenéis una labor fundamental porque no estamos hablando de hacer más grande una empresa o de o de que ese reparto dividiendo sea más grande sino que esos impactos medioambientales sociales de desarrollo de cultura de patrimonio de recuperación de restauración de lo que sea sean mayores para que efectivamente como hablábamos antes donde no llegue lo público lo privado sepamos que si deseamos y si nos juntamos y con una pequeña aportación de todos mi opinión es que casi cualquier cosa casi cualquier realidad la podemos transformar digamos con la unión de muchas personas yo creo que ahí la confianza y cultivar la confianza es fundamental Juan Miguel nosotros creo que hemos pasado por casi todo porque empezamos desde la parroquia luego nos hicimos colectivo y un colectivo sin ser entidad jurídica porque fue pues eso distintas asociaciones personas mil formas distintas que fue muy bonito porque era algo como muy poco formal era pues un poco totum revolutum pero también eso le aporta esa viveza o esa alegría luego nos hicimos asociación pasamos por todos los trámites de constituirnos como asociación salemos río seco y ahora al final hemos optado por ser fundación ¿por qué nos hemos hecho fundación? primero porque tenemos vocación de que sea algo que continúe en el futuro y que no dependa exclusivamente de las personas que estamos implicados en el proyecto en el momento actual creíamos que la mejor forma de darle esa permanencia en el tiempo y que si queremos acometer proyectos como la generación de empleo o bueno pues también temas de mecenazgo de poder las grabaciones en la tienda y cosas de estas pues el camino también iba por ser fundación es por lo que hemos optado en este momento es un poquito más farragoso en cuestión de papeleo y de cosas de estas y bueno pues que hay que presentar y hay que tener unas campidades de dinero que a veces dices para nosotros que hemos entregado sin nada que difícil es pero bueno poco a poco constituernos como fundación creemos que es lo que le dará consolidación al proyecto también creo que cada proyecto es distinto y cada proyecto tiene su dinamismo y su momento entonces está claro en cada uno de esos momentos hay que ir repensando continuamente porque además eso es bueno que siga vivo el proyecto repensando qué es lo mejor para el monasterio en nuestro caso y para nuestros pueblos y sus gentes yo si me permitís creo que en la empresa privada sucede lo mismo que cualquier pequeño empresario cualquier iniciativa cuando se inicia una de las primeras cosas en las que dices ay madre mía y cómo me constituyo y yo creo que cuando hablas con gente que está pensando en emprender es digamos el primer dilema que le surge incluso también cuando están pensando en iniciativas privadas o en pequeñas empresas yo sencillamente sí que desde nuestra experiencia y a pesar de que efectivamente como hablabais pues bueno el hecho de la fundación a veces es un freno económico para iniciar un pequeño proyecto que no sabes realmente esos primeros pasos cómo se van a transcurrir para nosotros luego la transformación a utilidad pública aunque no es fácil de decirlo fue fundamental porque crear una asociación es sencillo rápido y mucho más económico y luego ya con el transcurso como dice el compañero pues puedes plantearte transformarlo a utilidad pública a fundación o a otras entidades que no frene desde luego la iniciativa de de hacer cosas desde a nivel particular y a nivel privado para mejorar y recuperar nuestro y cuidar nuestro patrimonio desde el territorio desde cualquier punto desde micromecenargo etcétera Paloma el palacio sigue siendo propiedad del ayuntamiento ¿no? Sí ya es definitivo hubo varios pleitos por bueno por diferentes razones pero sí es del ayuntamiento a mí me gustaría decir sobre este tema que preguntabas del micromecenargo que la fórmula con Hispania Nostra me pareció estupendo bueno y me lo sigue pareciendo porque muchas veces como asociación solos es difícil llegar y y bueno y puede parecer que recopilas fondos para qué por mucha transparencia que haya como dice Sira siempre hay gente mal pensada que estar buscando algo que tal entonces que una entidad como Hispania Nostra respalde o lidere un proyecto este tipo de proyectos de micromecenargo yo creo que le da muchísima seriedad y muchísimo rigor quiero decir que rompes con toda cuestión que no sea o sea le da ese prestigio ¿no? de estamos recogiendo fondos a través de esta asociación que no hay ningún género de dudas ¿no? y bueno me parece una fórmula estupenda me parece una fórmula me parece una fórmula